Estoy agradecido con el Señor Jesucristo por la atención. Este hospital es una bendición para todos los salvadoreños. Agradecemos al presidente y su gobierno por esta gestión de tener este hospital y cuidar a la gente. Aquí estuvo mi esposa, mis dos hijos y yo, y está mi hermano, pero gracias a Dios estamos con vida. Como le repito, gracias a todo creador y a nuestro presidente por tener este hospital para salvar vidas salvadoreñas. Estamos agradecidos con el presidente Nayib Bukele por su gabinete de gobierno. Estamos tan felices. Nosotros fuimos una familia que fue atacada por el coronavirus. Agradecemos, presidente, que usted haya hecho este hospital El Salvador. Mi persona estuvo aquí tres días, mis hijos estuvieron uno diez, el otro ocho y mi esposo trece días. Es el día de la victoria que Dios nos ha dado. Gracias a todos los doctores, desde el administrador hasta el que hace limpieza. A usted, presidente Nayib Bukele, a todos. Gracias, gracias.